Rechazamos la ley del 2x1 para aplicar a casos de delitos y crímenes de derecho internacional porque está prohibido. Sencillamente, después de mitad del siglo XX, se dictaron normas internacionales por primera vez en miles de años de la comisión de grandes crímenes por parte del Estado, contra la población, Argentina es parte de ese nuevo derecho internacional de los derechos humanos en relación a la obligación de nuestro país, de todas las autoridades de nuestro país, del Poder Ejecutivo, del Legislativo y fundamentalmente del Judicial, de prevenir, sancionar los crímenes contra la humanidad, el genocidio y otros delitos gravísimos, los más graves que puede cometer una sociedad, la autoridad contra la población civil indefensa. El grave error político, jurídico, cultural en todo sentido de esta sentencia es que los jueces de la mayoría que formaron esta mayoría no cumplieron con los estándares internacionales en materia de protección a los derechos humanos, sino que también dictaron una sentencia insólita porque aplicaron una ley derogada. La Corte desconoció la naturaleza de esa normativa excepcional para regular un momento específico de superpoblación penitenciaria y sufrimiento penitenciario que rigió de 1994 al 2001. Fue justamente en ese periodo donde había impunidad en la Argentina. Una mala praxis judicial gravísima porque la comete el máximo tribunal de justicia del país. Pero creo que como estos errores son tan groseros de todo punto de vista, los hechos y el derecho, seguramente esta sentencia se corregirá por los organismos internacionales y esperemos que también la propia Corte revea en la próxima sentencia sobre el mismo tema los puntos de vista insólitos que fijaron en el caso Muñoz. Gracias. 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 Gracias.